Un segundo. Ya, Marcelo, vamos. Un, dos, tres. Muy buenas tardes. Comenzamos la teleconferencia de prensa de nuestro jugador Jason León con las preguntas de golazo en UCB Radio. Don Ricardo, adelante. Gracias, Marcelo. ¿Cómo le va, Jason? Gusto en saludarlo. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Jason, coméntanos primero ¿Cómo llegaste a Santiago Wander? ¿Desde qué edad estás en el equipo porteño? ¿Y cuándo fuiste ascendido al primer equipo propiamente tarde? Yo llegué a Wander el 2010 por una prueba masiva que se hacía en ese tiempo en Sporting. Me llegó mi abuelo. Recuerdo que pasé después de un partido del colegio que tenía con un par de amigos y fuimos a probarnos. Y ahí yo creo que habíamos sido unos 100 niños 100, 200 niños y escogieron a 7, 8, por ahí. Tuve la suerte de que el profe me eligió a mí y ahí comencé mi carrera en Wander. Yo subí al plantel en agosto del año pasado. Sí. En agosto del 2019. Ahí el profe Ramírez me subió al plantel. ¿Y quién fue tu primer técnico en Wander el que te dio la oportunidad cuando tenía hace 10 años, si no me equivoco, en ese sector? Sí. Se llamaba Seastían Prado. Ah, correcto. El profe que ya no estaba acá en Wander. Correcto. Él me dejó en Wander. Perfecto. Jason, me imagino esperando tener mayores chances. Por supuesto, en el primer equipo por ahí las has tenido, incluso sobre todo en la primera rueda que Miguel Ramírez te dio algunos minutos con Curicó, recuerdo, y también con Colo-Colo. Sí, obvio. No he pasado por un buen momento por las lesiones. Me he jugado un poco en contra de eso. Pero ya he mentalizado tratar de recuperarme para poder sumar un poco de minutos y aportar un poco al equipo. ¿Qué lesión tienes propiamente tal ahora, Jason, que te ha impedido estar en las situaciones? Hace un par de semanas choqué con Daniel González en el entrenamiento y se me hizo como un hematoma en la rodilla. Tengo un poco de líquido, así que estoy esperando que se deshinche para poder volver a entrenar. ¿Todavía no te han dado el plazo exactamente de cuándo vuelves, no? No. Me hizo una resonancia, así que estoy esperando los resultados para el tiempo. Pero yo creo que ya la próxima semana estoy volviendo con mis compañeros a entrenar normal. ¿Cuáles son sus características propiamente tales en la cancha? ¿Cuál es la función que más le acomoda a usted? No sé. Al pasar del tiempo antes me gustaba mucho dar habilitaciones, pasarme jugadores, pero ahora como que ya me he dado cuenta que sigo con esa habilidad, pero ya un poquito más defensivo. Me gusta quitar, me gusta presionar y obvio también me gusta dar pase y jugar bien, hacer jugar al equipo. O sea, se podría decir que es un tanto parecido lo que hace Marco Medel en estos momentos, un jugador que ya por supuesto consolidado, ¿se podría más o menos asemejar a aquello? Sí, sí, obvio. A Marco Medel siempre desde chico lo sigo yo y me gusta mucho cómo juega. ¿Qué te ha parecido este presente que tiene Santiago Wander de Valparaíso por ahí en una campaña irregular? Ganaron el Clásico a última hora el otro día, pero lamentablemente ayer perdieron con Deporte con Palestino. Quiero decir, ¿qué te ha parecido esta campaña que ha tenido el equipo? Sí, es que así es el fútbol. Yo creo que si no hubieran derrotas y no hubiéramos ganado no sería esto lo lindo del fútbol. Yo creo que nosotros vamos por buen camino, vamos mentalizados en salir de donde estamos de la tabla. Yo confío mucho en mis compañeros, confío mucho en el cuerpo técnico y yo sé que al terminar este campeonato vamos a estar entre los seis primeros porque somos un gran equipo, tenemos un gran camarín y yo creo que apoyándonos vamos a estar entre los seis primeros. ¿Qué le ha faltado y piensa usted Jason en que se consoliden los juveniles en el primer equipo porque varios han tenido la oportunidad pero por ahora tal vez el que ha tenido más continuidad ha sido Daniel González. ¿Qué le ha pasado independiente de que esté lesionado por supuesto pero ¿qué le ha faltado para que más juveniles se consoliden en el primer equipo? Yo creo que es normal yo creo que los juveniles empezamos así de cero yo creo que los que están jugando ahora los adultos si se podría decir así son muy buenos tienen muchas categorías Daniel González es un compañero que tiene muy buenas habilidades y yo creo que es normal porque la competencia en los entrenamientos es muy buena yo sé que el que si juega un chico un grande lo va a hacer de la mejor forma así que estoy tranquilo confiando en los que están jugando ahora porque sé que lo harán de la mejor forma y después cuando entre un juvenil que también lo va a hacer muy bien ¿Y el partido el domingo cómo lo ves ante Deporte Santofagasta otra salida que tienen que tener en este caso con poco tiempo también de recuperación en siete días van a jugar tres partidos con viajes de por medio inclusive Sí yo creo que qué bien yo creo que el equipo está bien anímicamente si bien ayer no pudimos ganar pero está muy bien anímicamente yo creo que vamos a salir a buscar el partido contra Antofagasta Antofagasta es un rival muy duro pero yo sé que si nosotros imponemos nuestro juego vamos a poder traernos los tres puntos que es lo importante Un Antofagasta que además tiene varios ex guanderinos y canteranos propiamente tal bueno Carlos Muñoz que es un poco ya mayor pero están compañeros no sé si fueron compañeros tuyos de generación como Adrián Cuadra y Ariel Uribe que son los que están en ese plantel Sí son muy buenos jugadores yo creo que tuvieron muy buen paso en Wander pero ahora están en Antofagasta yo hablo de mis compañeros de Santiago Wander ¿Crees que a Antofagasta se le puede hacer daño específicamente por las bandas que es el juego que caracteriza Santiago Wander Sí yo creo que tenemos dos bandas muy rápidas muy muy buenas bandas yo creo que Matías Fernández con 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 Rotondi yo creo que que son muy buenos jugadores y ahí vamos a tratar de buscarle las bandas para hacerle daño Y la última de mi parte Jason ¿Qué siente ustedes como jóvenes en lo particular ustedes tener el apoyo porque son varios canteranos pero tener el apoyo de canteranos mayores como el capitán Mauricio Viana también ahora ha vuelto Ronnie Fernández ¿Cuánto ha sido importante el apoyo de ellos? Muy importante yo desde que subí al plantel el Mauro me ha apoyado mucho y como a todos los juveniles siempre nos trata de dar lo mejor y es muy importante porque ellos han pasado lo que nosotros estamos pasando y y y yo creo que que vamos a tener que seguir su camino y y hacerle caso en todo lo que nos digan yo creo que siempre van a querer lo mejor para nosotros y y por algo a veces nos retan o o nos dan consejos porque ellos ya pasaron eso y nosotros tenemos que llegar a ser algún día o más grandes como que ellos Perfecto Jason muchas gracias suerte De nada gracias Con esto damos por finalizada la teleconferencia de prensa de nuestro juego Jason León como siempre le agradecemos la disposición a nuestro canterano y también la disposición de la teleconferencia